Hola a todos, hoy vamos a realizar a POMNI de Digital Circus en fondant. Recuerden también que la pueden hacer en cualquier masa moldeable, ya sea porcelana fría o plasticina. Comencemos. Para las piernas vamos a tomar dos pedazos de fondant blanco de 0,5 gramos cada uno. Le vamos a agregar CMC, amasaremos bien y haremos dos pelotitas. Las vamos a estirar unos 2 centímetros aproximadamente. Y vamos a tomar una varilla para marcar el conducto y posteriormente ponerlo en nuestra varilla final. Le vamos a agregar primero pegamento comestible. Luego lo insertamos. Presionamos bien para que se pegue y lo vamos a estirar un poco más. Hasta que nos quede de un largo de unos 3 centímetros aproximadamente. 3 centímetros y un poquito más. Y ahora hacemos lo mismo en la otra pierna. Para los zapatos vamos a hacer dos pelotitas de fondant de 2 gramos cada una. Una roja y otra azul. Lo que vamos a hacer es estirar de esta manera. Vamos a hacer una especie de gotita. Y ahora vamos a hacer una pinza con los dedos. Y vamos a marcar de esta manera. La idea es que nos quede así. Y ahora hacemos lo mismo con el otro zapatito. Ahora vamos a tomar una varilla. Marcamos primero el orificio. Para posteriormente ponerlo en la otra varilla. Vamos a aplicar pegamento comestible. De esta forma. Y con mucho cuidado lo vamos a poner. Ahora vamos a hacer los calcetines amarillos que lleva Pomni. Para eso estiré dos rectángulos de fondant amarillo. De un largo de 3 centímetros por un ancho de 1 centímetro. Y los vamos a pegar. Aplicamos un poco de pegamento abajo y en los bordes. Y los vamos a pegar de esta forma. Y ahora pegamos el otro. Nos va quedando así. Y ahora vamos a hacer dos pelotitas pequeñas de fondant amarillo. Los vamos a aplastar. Y con una varilla. Vamos a hacer dos orificios. Y los vamos a pegar a la pierna. Vamos a aplicar pegamento comestible en esta parte. Y con mucho cuidado los vamos a poner. Ahora vamos a tomar 5 gramos de fondant azul. Le vamos a agregar CMC. Amasaremos bien y haremos una pelotita. Y ahora la vamos a cortar a la mitad. Y esto lo vamos a pegar a la pierna. Lo vamos a pegar así que quede como en diagonal. Vamos a aplicar pegamento comestible. Lo corte en esta parte. También un poco en la varilla. Y lo ponemos. La idea es que nos quede así. Y ahora aquí yo corté varias tiritas rojas. Bien delgaditas. Y las vamos a pegar. En la pierna. En el muslo en este caso. De esta forma. Para el torso vamos a tomar 25 gramos de fondant azul. Le vamos a agregar CMC. Amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora lo vamos a estirar de forma pareja. Hasta alcanzar un largo de 5 centímetros. Y lo que vamos a hacer primero es marcar la espalda y la cintura de esta forma. Y ahora en la parte de adelante vamos a aplanar la parte de arriba que va a ser la parte del pecho. Marcamos acá. Esta parte donde van a comenzar los brazos. La parte de los hombros. Lo vamos a dar vuelta. Y aquí vamos a marcar de esta forma. Va a ser la parte donde van a ir las piernas. La idea es que nos quede así. Y esto lo vamos a pegar entonces. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. El fondant rojo lo dejé bien delgadito. Esto tiene un largo de 8 centímetros. Y un ancho de 4 centímetros y medio. Y lo vamos a pegar. Vamos a aplicar pegamento. En toda la extensión del fondant. Lo vamos a pegar. Pero antes. Vamos a cortar acá abajito. El triángulo. Y ahora sí lo pegamos. Y acá juntamos los dos extremos. Y con ayuda de una tijera. Lo vamos a cortar. Vamos a tomar dos pelotitas de fondant amarillo. De 0,5 gramos cada una. Y las vamos a estirar de forma pareja. Hasta alcanzar un largo. De unos 5 centímetros. De unos 5 centímetros. Y luego. Vamos a afinar cada extremo. De esta forma. Hasta que nos quede un largo total. De 6 centímetros. Lo vamos a aplastar solo un poco. Y esto lo vamos a pegar. En esta parte. Aplicamos pegamento comestible. Y lo pegamos. Y ahora pegamos el otro lado. Vamos a poner una varilla. Esta es de 7 centímetros aproximadamente. Y vamos a poner solo un poco de pegamento comestible. Y la vamos a atravesar hasta esta altura aproximadamente. Con mucho cuidado. Sin apretar mucho el torso. Y ahora vamos a tomar 0,6 gramos. De fondant blanco. Vamos a agregar CMC. Para que endurezca bien. Lo incorporamos. Haremos una pelotita. Y lo vamos a estirar de esta forma. Para formar un cilindro. Con una varilla. Alcamos el conducto. Para posteriormente. Pegarlo al torso. Aplicamos pegamento comestible. Solo un poquito en la varilla. Con cuidado lo ponemos. Ahora estiré de fondant amarillo. De un largo de 3 centímetros y medio. Y un ancho de un poquito más de medio centímetro. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y esto lo vamos a pegar al cuello. De esta forma. Y ahora hice dos pelotitas de fondant. Pequeña. De fondant amarillo. Y las vamos a pegar. A esta altura. Aplicamos pegamento comestible. Presionamos un poco. Y luego pegamos. La de más abajo. Y luego pegamos. Vamos a atravesar. Un moldadiente. Que corte. Lo dejé de 5 centímetros. A esta altura aproximadamente. Con mucho cuidado. Para después. Afirmar. Los brazos. Vamos a tomar dos pedazos de fondant azul. De 3,5 gramos cada uno. Le vamos a agregar CMC. Amasaremos bien. Y haremos dos pelotitas. Vamos a tomar además. Dos varillas adicionales de 5 centímetros. Para hacer los brazos. Acá hay dos pelotitas de fondant blanco. De aproximadamente 0,2 gramos. Las vamos a estirar un poco. Y las vamos a insertar en la varilla. Aplicamos pegamento comestible. Y con mucho cuidado. Lo insertamos. Y las vamos a estirar. Hasta alcanzar un largo de. Unos dos centímetros y medio. Y hacemos lo mismo en el otro brazo. Ahora estiré fondant rojo. Lo dejé delgadito. Y de un grosor. De un ancho. De medio centímetro aproximadamente. Le vamos a aplicar pegamento comestible. Y lo vamos a poner. En la pelotita azul. De esta forma. 4 pelotitas de fondant amarillo. De 0,4 gramos cada una. Las vamos a aplastar. 2 las vamos a pegar. En esta parte. Aplicamos pegamento comestible. Y las pegamos haciendo un poco de presión. Y las otras dos. Primero marcamos con un apocador. Y las pegamos. Y las pegamos. Las vamos a pegar. En el brazo que habíamos hecho anteriormente. Aplicamos pegamento comestible. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Y esto lo vamos a pegar. Aplicamos pegamento comestible también. Y lo pegamos. 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 Cada una. Lo que vamos a hacer. Será aplastarlas de un solo lado. la idea es que nos quede así y primero vamos a sacar el pulgar haciendo un corte de una especie de triángulo arreglamos acá el corte, lo emparejamos y ahora hacemos dos cortes más en total tiene cuatro dedos hacemos este movimiento para redondearlos un poco separamos un poquito y esto lo vamos, antes de pegarlo vamos a llevar el pulgar hacia atrás de esta forma y lo separamos también un poco y esto lo vamos a pegar aplicamos pegamento comestible y lo pegamos de esta forma y ahora hacemos el otro brazo y ahora vamos a pegar el brazo al torso vamos a aplicar pegamento comestible, un poco en la varilla también un poquito en esta parte y con mucho cuidado lo vamos a poner y ahora hacemos lo mismo con el otro brazo para la cabeza vamos a tomar 35 gramos de fondant blanco y vamos a agregar CMC amasaremos bien y haremos una pelotita con esta parte de la mano vamos a aplastar solo un poco la cabeza para que nos quede así y ahora para hacer los ojos vamos a ocupar un cortador circular que es de un centímetro y medio aproximadamente y vamos a marcar de esta forma ahora vamos a hacer los ojos en la parte del iris y la pupila primero vamos a marcar con un acocador a la misma altura y luego vamos a rellenar con fondant negro hice dos pelotitas pequeñas las aplasté y ahora las vamos a pegar aplicamos solo un poco de pegamento comestible y la pegamos lo volvemos a aplastar y ahora vamos a rellenar con dos pelotitas de fondant azul hacemos primero dos marcas con el acocador que nos dé un poco de profundidad aplicamos pegamento comestible y ponemos la pelotita aplastando bien para que no nos quede el ojo sobresaliente acá estiré fondant rojo hice una tirita y lo dejé lo más delgadito posible lo que vamos a hacer es sacar seis triangulitos pequeños y ahora los vamos a pegar aplicamos pegamento comestible y lo pegamos ahora vamos a hacer las mejillas para eso acá tengo el fondant es como un color salmón son dos pelotitas pequeñas las vamos a estirar un poco y luego las vamos a pegar aplicamos pegamento comestible en esta parte la aplastamos y luego la pegamos y repetimos lo mismo al otro lado ahora vamos a marcar la boca para eso voy a utilizar este pincel de goma que tiene forma marqueada y a esta altura vamos a marcar y ahora vamos a pintar el contorno del ojo de color negro para eso acá tengo colorante comestible en gel diluido en un poco de licor con un pincel fino vamos a delinear esto también lo pueden hacer con un poquito de fondant negro bueno y así nos quedó la cabeza lo que vamos a hacer ahora es con un cuchillo es cortar a esta altura más o menos en diagonal de esta forma y ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo vamos a aplicar pegamento comestible en esta parte en el cuello y un poquito en la varilla con mucho cuidado lo vamos a poner nos queda así y esto lo vamos a dejar secar por lo menos unas dos horas y ya cuando sientan la cabeza bien firme podemos hacer el gorro para el gorro vamos a tomar 45 gramos de fondant azul le vamos a agregar un poco de CMC amasaremos bien y haremos una pelotita ahora vamos a estirar de forma pareja hasta alcanzar un largo de 6 centímetros y luego con esta parte de la mano vamos a hacer este movimiento para afinar los extremos y después continuamos de esta forma hasta alcanzar un largo de unos 11 12 centímetros aproximadamente la idea es que nos queda así ahora vamos a dividir la mitad vamos a tirar un poquito para atrás nos queda así y esta parte la vamos a doblar de esta forma podemos ayudar del mesón y en esta parte vamos a ir pelicando de esta forma esto lo vamos a pegar a la cabeza por eso estamos haciendo este sacadito vemos que quede bien en este caso el contorno que quede bien con la cabeza y vamos a aplicar pegamento como estilo y luego lo vamos a pegar haciendo un poco de presión por eso es importante que la cabeza ya esté firme que no esté blanda sino se nos puede deformar o se nos puede caer y acomodamos los cachitos se pueden ayudar de una varilla para evitar que el gorro se vaya hacia atrás y se caiga y ahora para hacer las líneas rojas del gorro vamos a cortar dos a tres rectángulos de siete centímetros y medio de largo por un centímetro y medio de ancho y lo que vamos a hacer es cortarlos a la mitad y luego los vamos a pegar y el primero lo vamos a pegar a esta altura de esta forma aquí vamos a cortar un poquitito aplicamos pegamento comestible y lo pegamos ahora vamos a tomar tres gramos de fondant amarillo y lo vamos a estirar de forma pareja hasta alcanzar un largo de trece centímetros luego lo vamos a aplastar solo un poco y lo vamos a pegar en el borde del gorro aplicamos pegamento comestible y lo vamos a pegar y ahora hice dos pelotitas de fondant amarilla pequeñas para poner en cada punta del gorro aplicamos pegamento comestible y pegamos haciendo presión unos segundos luego pegamos la otra ahora vamos a hacer el cabello para eso acá estiré fondant café oscuro de un largo de cuatro centímetros por un ancho de un centímetro lo primero que vamos a hacer es sacar medio centímetro con esto vamos a hacer los mechones más cortos lo cortamos así y ahora esto que nos queda lo cortamos a la mitad a lo largo y lo vamos a pegar de esta forma vamos a aplicar pegamento comestible y lo pegamos bueno y así nos quedó Omni en fondant espero que les haya gustado el video de ser así recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones muchas gracias gracias ¡Gracias!